Si es el aprendizaje, enseñando aprendizaje al uso, que os traes unas de conocimientos y os coge un apunte, o ellos son parte activa del conocimiento. Bueno, resumiendo así, el hombre engaña mucho, se llama filosofía para niños, yo creo que no sé para sí, al final es una metodología, por eso vuelvo a lo delcomo, es una metodología que consiste en, se da desde los 3 años hasta los 18, ¿no? Y evidentemente la metodología varía en función de la edad, pero a grandes rasgos yo diría que es un poco seguirlo, retomar el modelo socrático, ¿no? Y es un poco trabajar con esa curiosidad, yo creo que la falta de interés es la lacra de la educación ahora mismo, es el mayor problema que tiene la educación, la falta de interés del alumnado. Entonces, hay que crearlo, y para crearlo hay que buscar las experiencias que nos ayuden a abordar cualquier cosa que queramos abordar. Pero primero hay que crear, hay que trabajar ese interés, si no hemos trabajado el interés, nos mandan por uno a dejar y nos mandan por otro, lo que hablemos. Entonces se trata de crear, mediante miles de experiencias, miles quiere decir, desde formas de hacerlo, mediante una experiencia, crear ese interés y a partir de ese interés crear una reflexión en el grupo, en el que el educador tiene que limitarse, entre comillas, a preguntar, a poner en cuestión y hilar en el debate. No tiene que dar respuestas. ¿Y el espacio del aula es tan... o sea, no es las clases típicas, dos, dos, dos? No, 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 no. ¿Están inclusivos? Sí, sí, la experiencia, depende de la experiencia, se organiza el aula de una forma, depende de cada experiencia requiere un tipo de organización y la reflexión es simple. Pero bueno, es otro... sí, otro. pero al hilo de esto lo que yo quería decir y un poco enlazando con lo que ella hablaba de la falta de educación quizás en la gente que se mete a estudiar o en la gente que estudia carreras relacionadas a la educación yo creo que sí, que tristemente la gente se mete a estudiar carreras relacionadas por muchos motivos que no son la educación y creo que esto es algo que no sé cómo realmente porque esto era la comisión de educación no hemos hablado ¿y cómo limitas esto? ¿cómo juzgas si alguien tiene vocación o no tiene vocación? ¿cuándo llegas a vocación? ¿y vocación de qué? ¿de vocación de enseñar? joder, si va a dormir lejos claro, es que yo un poco no sé, yo creo que es un problema de difícil solución yo creo que los mejores en el Salvador son los profesionales yo creo que el profesor o no sé por sentido pero bueno digo que podías los propios niños se ven con quien estamos es que así se tendría que hacer con los niños porque hay tantas cosas por eso porque hay tantas cosas por eso porque hay tantas cosas por eso porque pasan ocho horas sentados cuando encima mi amiga los niños no son más accesibles porque ahora son mucho más activos o sea, necesitan moverse más no puede tener ocho horas sentados y tener un asiento yo creo que necesitaría para las cosas que sean más dinámicas hacen más actividades complementarias sí, pero hay estudios que demuestran que están en el pie en el ambiente general y vamos incluyendo en una consulta que no sea el lupitre aunque hay estudios que dicen claramente que eso es más productivo no se aplica es más no desde la media es como lo que ha dicho Miquel que es que muchas de los profesores son de otra época también no son de la época o sea, la escuela no está adaptada a los alumnos desde el 21 es el problema o sea, hay que ir antes de mirar los resultados habrá que ir hay que ir también enseñando a estos profesores bien sea, a través de cursos de reciclaje o como se te quiera yo me diría que el vertigo de las proporciones más que los alumnos si por la escuela 2.0 metes todos los ordenadores en el aula y ¿qué? lo primero los profesores tienen interés en aprender cómo se utilizan las más tecnologías cuáles son los beneficios las oportunidades luego aparte los medios de comunicación que lo ponen todo negro riesgo ciberbullying es que claro ahí hay un no sé yo por eso digo vamos a centrarnos a ver vamos a centrarnos qué es lo que queremos que mejore la calidad de vida de los alumnos nos vamos a ver yo quiero que mejore la calidad de vida en general bueno si es una pregunta o sea, quería decir dos cosas una que me parece o sea, a mí me encanta hablar de la escuela me encanta pero me parece un síntoma de que somos como interracional que estemos hablando de ciudades de aprendizaje que estemos hablando de ciudades de aprendizaje hay que, Miguel ya ha matizado en parte estoy de acuerdo pero no desempoderamiento o empoderar a la ciudadanía y aún así volvemos hablamos de libertad de el proceso de aprendizaje no sé qué y a la escuela porque es que los padres no son las responsabilidades el profesor es que tal no sé qué mejora la calidad de vida de la general y volvemos todo el rato a la escuela cuando el problema muchas veces es que que hablamos de proyectos de educación ciudades educadoras la citadina Bini no sé qué son proyectos más magníficos pero que ves que otra vez ¿qué pasa? que las lleva Francesco Tonucci que los lleva Miquel que los lleva El Pérez que los lleva Peter Pérez y quien sea y somos mentes escolarizadas y somos realmente nos cuesta mucho pensar diseñar desarrollar un proyecto sin hacer uso de la escuela a nosotros nos ha costado años y ahora creo que podemos decir que nosotros invitamos a la escuela a participar y nos encanta que la escuela participe pero no hacemos el proyecto utilizando la escuela como eje de desarrollo de ese proyecto comunitario porque la escuela es un recurso pero no es el único lugar de la aprendizaje y creo que otra cosa que se quería decir es que la linda esa del positivismo lo que me pasa es que me parece que estamos proponiendo una excepción siempre en transición la escuela durante muchos años ha cumplido un papel rigurosamente importante no sé cómo decirlo y es dar la oportunidad a todo el mundo a toda la sociedad la universalización la realización mínima y tal no sé qué igual que ha pasado con los departamentos de obstetricia para atender los partos y decir un momento todos paríamos en casa allí donde cada uno le sucedía y resultó que la gente se muere porque en un momento determinado de la historia no hay condiciones higiénicas ni recursos sanitarios ni tal para responder a la situación en el momento y entonces cogemos y montamos un hospital donde todos podemos parir en condiciones tan no sé qué las cosas avanzan y hay un momento en el que decimos eh ya en mi casa ya no hay ratas por ahí corriendo yo tengo agua limpia corriente los siguientes yo puedo parir en casa si quiero y recupero no de o sea se coge el proceso fisiológico del parque y se dice no bien es que todas paren más o menos así tres o cuatro horas necesitan oxitocinas y no tienen la cruz inventada no sé qué no vamos que no le pase esto hay algunos niños que si tienes un virus casi tan ciegos entonces vacuna tal eso se homogeniza lo mismo ha pasado con la educación ¿cómo aprende un niño? no pues es que un niño mira necesita necesita descubrir y ahora le montamos la estructura para que descubra es un chiste ¿no? pero eso ha sido necesario en un momento dado ahora que no necesitamos todo eso empezamos a tener eh inquietud bueno es que a mi no me apetecía la hostia para ir yo no sé cuando hago cacas en mi casa no tengo a un médico mirando me a ver si lo hago bien o mal es un proceso fisiológico luego puedo ser autónomo si tengo condiciones de seguridad para hacer lo que necesito quiero y puedo ¿no? vale pues lo mismo con el aprendizaje eso no quita para que llegamos a hacer desaparecer los centros de autoficia ni las escuelas ni nada pero si es verdad o aquí es Milanta en la escuela que también es verdad que necesitan un tiempo para adaptarse y que la única manera de que pase con el aprendizaje lo que está pasando con el parto con el nacimiento es que fuera de la escuela las personas y dentro también pero cada persona asumamos la responsabilidad que nos toca ¿sí? y vivamos experiencias donde yo pueda decir oye mi hija nació en casa ¿no? o Peter te va a decir mi hija nació en casa fue una experiencia estupenda no hubo ningún problema todo fue bien o mira no yo nací en casa pero me pasó no sé qué esto como podemos solucionarlo o tal o yo paré en cruces y fue una experiencia estupenda o yo paré en cruces y la verdad no quiero ni volver a ir ni a que me pongan la sallona y se van creando como energías donde teniendo otras experiencias y otros recursos ¿no? pues yo te veo y pienso a URDUM pues a URDUM es un recurso vinculado a lo que es yo que sé por hacer un título así gracioso a la revolución de la naturalidad en Vizcania que no tiene nada que ver con la institución pública que son unas mujeres que de un momento dado dicen oye es que yo quiero salir de otra manera y quiero tener una lactancia no sé cómo y tal y es una cosa que fuera de la institución coge peso y yo voy a la muratón y la red y hay un cartel de aburro y la matrona de Sopelana tiene el informatel de aburro y son haciendo cosas desde todas partes donde se va a ir modificando pero yo quería añadir eso que precisamente por eso les medicamos por fin o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? les medicamos les medicamos porque son hiperactivos porque no son capaces de aguantar la pizarra digital entonces usted tiene un infein usted tiene un concerto los pequeños están medicados o sea yo como que tenemos todo montado o sea entra también cada parte hospitalaria psiquiátricas en este la económica la moral una vez que el discurso se ha ido así por algo más general que es que ya puedo entrar y quería hacer como y larga varias cosas que se han hablado aquí y por un lado yo me siento también como que una mente escolarizada que todos sufrimos ese síndrome pero a la vez también he estado en una temporada haciendo trabajo de investigación sobre educación con lo cual el trastorno mental se agrava que es como una entonces he estado ahí en una temporada intentando alejarme de eso y precisamente en ese punto vengo aquí como escuchar otra vez hablar de educación entonces desde un punto de vista exterior se escucha aquí hablar y se puede ver que es como ver ¿qué es esto del sistema educativo? todo el mundo hablando del sistema educativo es una burguería una fruta miel es como pero que absurdo ¿no? que cosa pero que en realidad es también un reflejo de la sociedad y este encuentro es también un espejo de todo esto es decir hablando con Per pues había dificultad de encontrar un sitio para hacer este encuentro pues que no había salas y tal y luego se van aquí aclarando cosas yo las voy uniendo como por ejemplo lo que decías tú que ahora mismo pues hay una infinidad de centros cerrados como una infinidad de ordenadores cerrados y es como ¿y por qué esto no se hace en una escuela? es decir ¿por qué no es en cualquier escuela? ¿por qué? ¿por qué no podemos acceder a ella? aunque sea un sábado de la mañana para hacer una o en la calle o donde sea si un directo de escuelas tal se puede hacer sí, sí pero es también pero no solo esto sino todo lo demás y también es un reflejo de la sociedad es decir la duplicidad de todo es decir que cada municipio cada barrio tiene su escuela su centro municipal su salón conciertos sus bibliotecas no sé qué cuando una escuela tiene todo eso también es decir yo quería encontrar el centro municipal de San Ignacio en vez de salir en San Ignacio salí en San Ignacio en el metro y estaba ahí preguntando por la gente donde estaba el centro municipal San Ignacio y nadie sabe dónde es el centro municipal de San Ignacio es decir que al final la gente no sabe qué es lo que existe en su propio barrio es decir que existen esas instalaciones con un montón de equipamientos como la escuela también existe se duplican un montón de infraestructuras pero que al final no se utilizan ni en un lado ni en otro es decir me parece muy interesante lo que usted está hablando en las ciudades de aprendizaje de aprendizaje y estamos también en un momento muy complejo es decir por un lado se habla de multiculturalidad que el currículo está actualizado o se habla de lo que ocurre aquí cuando se recibe gente de otras culturas musulmanes su forma de pensamiento es totalmente distinta a lo que nosotros aquí estamos acostumbrados pero le enseñamos de esa forma y nosotros de esa forma también no podemos comprender de esa forma también pero por otro lado también está otro punto que vivimos ahora que es lo local que es decir que si no sabemos realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos hacer no vamos a poder plantear un modelo de nada y es algo que aquí no ha salido mucho que es las necesidades locales es decir que es lo que una comunidad en un centro en un barrio necesita de aprender es decir será diferente como ciertamente lo que necesita uno de Sanrico de aprender que de que Ipuzcoa es que bueno pero yo que sé o la Ioba mismo sabes que cada copa de su grupo o sea es como muy complejo todo esto en el mismo la Ioba no es una actividad en el barrio de la Neaco que es una actividad en el barrio de San Marcos no es una actividad aparte de su de esta actividad que yo no lo conocía y está muy bien pero en la Ioba es un tipico el que ha habido en el barrio de la Universidad de California El secretario general del Ayuntamiento de Lilloa es de Bilbao y es un enamorado de Bilbao. Tiene vici todos los días, saca fotos constantemente a Guggenheim, a la RIA, no sé qué. Pues hablando con él, viendo sus fotos, contándome cosas. Está en la lóndiga, mira él, que era tan... Yo ahora vengo a Bilbao y me parece como... ¡Ay, qué soy yo de Bilbao! Me encanta decir que soy de Bilbao y eso que yo no vivo aquí. A mí me parece que Bilbao tiene ahora unos recursos, unos colores, una vitalidad y es por... En parte, seguramente, por la fuerza que ha hecho el derecho de la sociedad. Ni siquiera, por ejemplo, el tráfico es un problema, ¿no? En parte. El Ayuntamiento de Barana implica la revolución.